El Monte de las Bienaventuranzas El Monte de las Bienaventuranzas La Palabra de Dios nos cuenta que después que Jesús predicó acerca del Evangelio del Reino de los Cielos y sanó toda clase de enfermedades, Él subió a este monte y desde este lugar Él enseñó a sus discípulos acerca del Reino de los Cielos. En esta segunda parte de esta enseñanza acerca de experimentando el cielo en la tierra, queremos compartir unas revelaciones que Jesús vino a traer a nuestras vidas acerca de cómo nosotros podemos experimentar la realidad del Reino de Dios en nuestros corazones y en nuestros hogares, cómo nosotros podemos experimentar justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. En cada una de estas enseñanzas estamos grabando en diferentes lugares de Israel. Si tú deseas ver todas estas enseñanzas, tú puedes visitar nuestra página web www.espiritusanto.com Y a través de estas enseñanzas Dios te va a hablar, te va a edificar y te va a traer revelaciones a tu corazón acerca del Espíritu Santo. Pero lo más maravilloso es que no solamente vas a aprender acerca de la palabra de Dios y vas a ver lo que Dios está haciendo en diferentes naciones de la tierra, sino que ahí donde tú te encuentras, tú vas a poder experimentar la manifestación del Espíritu Santo, su justicia, su gozo, su paz y su poder sobre tu vida. Antes de comenzar con esta segunda parte de esta enseñanza, vamos a ir a ver cómo Dios está derramando su Espíritu Santo sobre las naciones de la tierra. Cuando Él abiertas tus ojos, para ver su belleza, para ver su bendición, para ver su bendición, para ver su bendición, para ver su bendición, Vamos a ver sus vidas, Vos corazones Your mind will be set free, your body will be healed, when your eyes are open to see Jesus. You must believe that Jesus is the Son of God. You must believe in his death on the cross. You must believe in his resurrection from the dead. You must believe that Jesus is the Son of God. You must hold upon the praises of a thousand generations. You are worthy, Lord of all. And unto you the slain and risen King. We left our voice there and sing it worthy, Lord of all. You must believe in his death on the cross. She had numbness in her hands, both her hands, the fingers for one year. And now she is completely free. She had pain in her shoulders. But now after the prayer, she has no pain at all. She is totally free. She was having severe back pain and she was suffering with that for a long time. But today when the prayer was going on, she felt something rolling from her leg all the way up to her top. And then it was keeping on rolling up and down and now she has no pain at all. One year, he has been having pain in his leg. He could not even stand for worship. But today when the prayer was going on, he felt a heat wave going through his body. And he knows that the pain is completely gone. The Lord has healed him. She felt a heat coming over her eyes. And now she can see perfect. Very clearly she can see. She had a headache for two or three years. She felt like something shivering in her head. And now she doesn't have that headache anymore. In Kotarakara, India, Jesus Christ is Lord. For the fall of praise of the thousand generations you are Lord, Lord of all, Lord of all. How wonderful is to talk about how the Holy Spirit He is manifesting home by God and ourself. How great is that the Holy Spirit is confunding the kingdom of heaven with power over the earth. God says that after the Jesus preached on the kingdom of heaven and healed, multitudes de enfermos. Él vino hasta este monte y se sentó y comenzó a enseñarle a sus discípulos secretos, cosas prácticas que podemos hacer para que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas. Él vino a darnos específicas condiciones que hacen que el reino de los cielos se manifieste en nuestras vidas y también él vino a advertirnos acerca de las cosas que hacen que el reino de las tinieblas se manifieste en nuestras vidas. En primer lugar, él nos advirtió acerca del enojo. Jesús nos dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cuando nos enojamos sin causa, el reino de las tinieblas tiene lugar para venir a influenciar nuestras vidas, nuestras relaciones. También Jesús nos habló acerca de la lujuria. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El Señor nos dijo que nuestros ojos son la lámpara de nuestro cuerpo y que si nuestros ojos son buenos, todo nuestro cuerpo va a ser lleno de luz. Pero si nuestros ojos son malos, entonces nuestro cuerpo va a ser lleno de tinieblas. Jesús también nos habló acerca del peligro de preocuparnos por el mañana. Él nos dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, que habéis de comer o que habéis de beber, y por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas a ti. El Señor nos dijo que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, no tenemos que preocuparnos por el mañana, no tenemos que preocuparnos por qué comer, por qué beber o por qué vestirnos. Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. La preocupación trae temor del mañana y lo que el Señor quiere traer es esperanza. Él quiere darte un futuro. El enemigo quiere traerte temor, quiere traerte preocupación, pero Dios quiere manifestar su reino que te llena de gozo, de paz y da esperanza a tu corazón. También Jesús nos habló acerca de la importancia de no juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, dijo Jesús. El Señor no nos llamó a juzgar, sino a amar a nuestro prójimo. El Señor también nos habló acerca del divorcio. Jesús dijo, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, al no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El Señor nos habló de la importancia de no jurar. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, dijo Jesús, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco, negro, un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí y no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. El Señor nos dijo, si queremos que su reino se manifieste en nuestras vidas, que su Espíritu Santo repose sobre nosotros con poder, no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y al dinero. Él dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando volvamos después de este próximo video sobre cómo Dios está manifestando su poder y su reino en diferentes naciones de la tierra, vamos a volver y seguir con esta enseñanza y el Señor nos va a estar hablando acerca de cosas prácticas que podemos hacer para que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas con poder. Cuando el Espíritu Santo abre los ojos de tu entendimiento para que tú puedas ver la magnitud del sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando el Espíritu Santo abre tus ojos y dice, Señor, no importa el costo, no importa el precio, yo iré, Señor. Yo quiero ir y proclamar tu evangelio. No voy a descansar hasta que tu salvación resplandezca en la Argentina como una antorcha, hasta que tu nombre resplandezca tanto en esta nación que todo ojo pueda ver a Jesús. Y cuando el Espíritu Santo abre tus ojos para ver el sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz y su amor demostrado para con nosotros en esa cruz, es ahí cuando tú te enamoras de Dios. El Espíritu Santo es el único que te puede mostrar la magnitud, la importancia de lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Él cargó tu pecado, Él cargó tu culpabilidad. Cuando el Espíritu Santo te toca con su fuego, Él quita esa culpabilidad y Él te dice, tú eres mi Hijo amado, me complazco en ti, tú eres justificado por la fe, tú eres santo de mis ojos, tú eres amado, tú eres escogido. Amén. 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 Buenos Aires, Argentina La juventud de la Argentina Le pertenece a Jesucristo Seguimos desde este lugar tan especial Donde Jesús vino a traernos estas enseñanzas Acerca del reino de los cielos Jesús vino a compartir con nosotros Estos misterios, estos secretos Para que el poder, la presencia del cielo Se manifieste en nuestras vidas Él nos compartió tres secretos Que nosotros podemos hacer en lo secreto Para que el poder del Espíritu Santo Se manifieste a través de nosotros Para que su presencia Llene nuestros corazones y nuestras vidas En primer lugar Él nos habló acerca de la importancia De orar en lo secreto De tener una relación personal con Dios Jesús dijo Cuando ores, entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu Padre que está en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto Te recompensará en público La oración es una llave Para que las ventanas del cielo Se abran sobre nuestras vidas El Señor también nos habló Acerca de la importancia del ayuno Como a través del ayuno El reino de los cielos Se hace una realidad en nosotros Jesús dijo Cuando ayunes Unge tu cabeza Y lava tu rostro Para no mostrar a los hombres Que ayunas Sino a tu Padre que está en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto Te recompensará en público El Señor también nos habló Acerca de la importancia De dar a los demás Jesús dijo Cuando des limosna No sepa a tu izquierda Lo que hace tu derecha Para que sea tu limosna en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto Te recompensará en público Si nosotros decidimos Y nos proponemos a orar Y tener una relación personal E íntima con Dios en lo secreto Si nosotros tomamos la decisión De ayunar Y de dar a los demás en secreto El Señor va a hacer que su reino Se manifieste en nuestras vidas Y lo más importante Que nosotros tenemos que hacer Si anhelamos su presencia Si anhelamos el poder del Espíritu Santo Si anhelamos que su reino Se manifieste en la tierra Como en los cielos Es amar a los demás Amar no solamente a nuestros amigos Sino que aun a nuestros enemigos Dijo Jesús El Señor dijo Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan Y os persiguen Para que seáis hijos De vuestro Padre Que está en los cielos El Señor dijo En esto conocerán todos De que somos sus discípulos En que tenemos amor Los unos con los otros Si tú anhelas La manifestación de la presencia Del Espíritu Santo en tu vida Lo más importante Que tú puedes hacer Es amar Si tú anhelas Que el reino de Dios Se manifieste en tu vida Ama a las personas De la misma manera Que Jesús te amó a ti Ahora Vamos a ver Como Dios está manifestando Su poder En diferentes países En el mundo Y cuando regresemos Vamos a estar orando Para que el reino de Dios Venga sobre tu vida Con poder Amén 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 Jesús Amén Amén Si queremos ver las vidas y las personas de Finlandas, que se ponen sus necesidades y confesan, que Jesús es el Señor. Si queremos ver que las personas aquí en Finlandia se ponen a Jesús y conocen a Él por Dios. Entonces, debemos dar a la herencia de 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 la herencia. La herencia de 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 la herencia No hay nada más cariño que el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. El Espíritu del 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 Espí Que tremendo es poder ver como el reino de Dios se está manifestando en las naciones con poder. Desde este lugar, el Señor Jesús anhela que el reino de Dios se manifieste en tu vida también. Que tú puedas experimentar la presencia y el poder del Espíritu Santo en tu corazón. Que tú puedas recibir su justicia, su gozo y su paz. Si tú anhelas la presencia y el poder del Espíritu Santo en tu vida, en primer lugar, toma una decisión de arrepentirte de tus pecados y de creer en el Evangelio. Si tú quieres tomar esta decisión ahí donde tú te encuentras, quiero animarte a que cierres tus ojos y ahí donde tú estás, ores esta oración de corazón. Dile, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Que tú moriste por mí en la cruz y que tú fuiste resucitado de entre los muertos. Señor, en este día yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Jesús, que venga tu reino. Que se haga tu voluntad en mi vida, así como en los cielos. Señor, en este momento yo te pido que me llenes de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a orar para que el Señor manifieste su poder sobre tu vida y para que el reino de las tinieblas huya de tu vida. Ahí donde tú estás, quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que en este momento tu reino se manifieste sobre la vida de mi hermano y mi hermana mirando este programa. Señor, que tu justicia cubra sus corazones, que tu paz proteja sus pensamientos y que tu gozo llene sus almas. Señor, en el nombre de Jesús rechazamos toda obra del enemigo y rompemos toda maldición sobre sus vidas. Y en el nombre de Jesús yo te pido que venga tu reino, Señor, sobre ellos. En este momento recibe la llenura del Espíritu Santo. Sé sano de tus enfermedades y de tus dolencias. En el nombre de Jesús. Amén. Si el Señor ha tocado tu corazón o este episodio ha sido de bendición para tu vida, nos puedes escribir contando tu testimonio por medio de la página web espíritusanto.com. Si hay una necesidad o una petición que tú quieres que nosotros estemos orando por ti, también nos la puedes enviar por medio de la página web. Si este episodio ha sido de bendición y estás mirando a través de las redes sociales, queremos animarte a que lo compartas con tus amigos por medio de Facebook, de Twitter. Y muchas más personas van a poder recibir estos misterios, estos secretos acerca de cómo experimentar el reino de los cielos aquí en la tierra. También queremos agradecer a todas las personas que nos están apoyando para que podamos seguir yendo a las naciones a llevar este mensaje. A llevar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. En agradecimiento por su apoyo, les queremos regalar un libro acerca de la persona del Espíritu Santo. De cómo puedes tener una relación íntima con el Espíritu Santo y ser usado por su poder. Si quieres más información de cómo patrocinar el ministerio y apoyarnos y enviarnos a las naciones. Y al mismo tiempo recibir este regalo, este libro, puedes visitar nuestra página web, espíritusanto.com. Desde aquí, desde el Monte de las Bienaventuranzas. Desde este lugar tan maravilloso donde Jesús vino a enseñarnos acerca del reino de los cielos. Queremos bendecirte y darte la certeza de que puedes confiar en el Espíritu Santo. Y animarte a que siempre mantengas tus ojos puestos en Jesús. Y animarte a que siempre mantengas tus ojos puestos en Jesús. Y animarte a que siempre mantengas tus ojos puestos en Jesús. Y animarte a que siempre mantengas tus ojos puestos en Jesús. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Bienvenidos al Monte de los Olivos.